En este video voy a hablar sobre Bitcoin, voy a hablar sobre Ethereum, sobre Chainlink, voy a hablar sobre algunos políticos que están robando electricidad para minar Bitcoin y creo que debes de estar hoy hasta el final porque hay muy, muy, muy interesante contenido. Bienvenido a Buenos Días Crypto, me llamo Ronnie Rorick. Todos los días yo estoy publicando videos sobre criptomonedas. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campana. También en la descripción ves un enlace para llegar a mi canal. Hay más de 6.000 personas ya adentro. De ahí ves también a un grupo donde puedes hablar con otra gente. Otros cripto fanáticos somos, creo, la comunidad más rápido creciendo, así se dice, creciendo más rápido. En América Latina, la comunidad cripto, la mejor comunidad cripto en el criptomercado. Entonces, no te voy a quitar más tiempo. Solamente me quiero por decir, déjame tu billetera de Bitcoin en cada video, abajo de cada video, en los comentarios, para ganarte cada lunes, pasado mañana, ya 50 dólares en Bitcoin. Vamos a entrar aquí, hoy vemos bastante regular Bitcoin, bajó ligeramente, se está negociando a 11.069. Había bajado abajo de 11.000 ya, Ethereum 365. Una vez más, viste que aquí no se puede prever qué va a pasar, pero ahorita voy a entrar un poco en el análisis técnico también. Link ha bajado un poco, pero tenemos hoy noticias de Link, de Chainlink. Si tú tienes Chainlink en tu portafolio, definitivamente quédate. Y también, pues aquí, Binance Coin, Ripple, agradable, en verde, pero lo demás, pues bueno, está bajando. Y ya, como lo ves, aquí mira, lo ves, aquí todavía está vigente mi línea que yo estaba pintando hace unos días y tú estás viendo aquí que esta línea de tendencia aquí exactamente fue soporte. Y si tú ves eso aquí, si tú ves eso aquí, que hay básicamente el cuerpo de la vela muy, muy, muy corto y hay esos picos arriba, abajo, pues es una señal de que el mercado no sabe a dónde ir. ¿Sí? La gente más o menos este precio lo ven, lo ven como el precio que es. ¿Sí? No hay mucho movimiento ni para arriba, para abajo el precio. ¿Ves aquí? Ya los últimos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos en el chart de cuatro horas. Los últimos veinte horas, casi el último día. Bitcoin no sabe dónde ir. Aquí ves el volumen también. Ha disminuido bastante, bastante, bastante. Mírate, nada más eso. Vamos a esperar aquí un movimiento bastante, bastante, bastante brusco en las próximas, pues, horas, creo, porque mira, aquí no hay ningún volumen, ningún volumen. ¿Qué va a pasar ahorita? No te lo puedo decir, no te lo puedo decir. La verdad, hemos aquí tenido un buen soporte en esta línea de resistencia. Yo creo que vamos a ver un aumento de precio, porque si te das cuenta, siempre teníamos aquí bajos más altos. Bajos más altos suena raro, ¿no? Pero aquí habíamos bajado hasta acá. Bueno, aquí hemos bajado otra vez un poco, pero ya desde aquí ya no hemos bajado más. Entonces, yo creo que podemos ya ver un aumento, un aumento, por lo menos hasta aquí. Bueno, a lo mejor no tanto tampoco, pero sí, 11.6, 11.6 es algo donde tenemos una buena resistencia. En 11.6 que ya ha sido resistencia a ese porte anteriormente. Sí, aquí ves que también aquí eso está siempre bastante peleado. Y por lo pronto, pues, como he dicho, ¿no? No voy a entrar todavía al campo. Yo me espero hasta saber a dónde va el asunto. En fin, mira, aquí en Hungría, en Hungría han encontrado, han agarrado un político que se estaba robando la electricidad del gobierno para, adivina qué, producir bitcóin. Y hasta los políticos han entendido que el dinero ya no vale nada. Están robando la luz, la electricidad del gobierno para producir sus propios bitcoins. Ponme un comentario, dime cuál es tu opinión al respecto de los políticos roban, por lo general. ¿Sí? ¿Alguien cree eso? ¿Los políticos roban? Bueno, quién sabe, ponme tu comentario. Pero, por favor, no seas tan duro. Con los pobres políticos, aquí hay mucho on-chain metrics, on-chain data. Tú sabes que a mí me gustan mucho esos datos porque son imposibles de manipular. Lo que está en el blockchain es imposible de manipular. Entonces, sí, me parece muy, muy, muy bien. Aquí Glassnode está diciendo el número de Ethereum que tiene por lo menos 10, 10 Ethereum o más, subió a un all-time high, a un máximo, a un máximo y hay varias otras, otros factores, por ejemplo, el balance en los exchange. Ha bajado, la gente saca sus Ethereum y llega a la conclusión que podemos llegar a los 500 dólares. Tú dime tu opinión. Vamos a llegar a los 500 rápido. Vamos a esperar más. Vamos hasta bajar. Tú dime qué opinas tú. Aquí, Warren Buffett, y eso dice nadie más y nadie menos que Max Keiser. Max Keiser, un gran, gran, gran inversionista en criptomonedas, en Bitcoin, básicamente. Dice lo siguiente, Warren Buffett va a ver su riqueza disminuyéndose por la hiperinflación, porque tú sabes que Warren Buffett dice, ay, no, que ni oro quiero comprar. Está invertiendo en criptomonedas ahorita. Está encima sentado en una pila de cash y se niega de comprar Bitcoin. Pues eso es lo que dice. A lo mejor ya ha comprado mucho Bitcoin. Pero, en fin, dice Max Keiser que Bitcoin va a subir 40, 80 veces su valor y tú, Warren Buffett, te vas a quedar fuera, te vas a quedar sin silla cuando se acaba la música, básicamente. Y, bueno, la verdad, la verdad, sorprendente que una persona como Warren Buffett no entiende, no entiende el valor y la oportunidad atrás de Bitcoin. Qué lástima, pero Max Keiser aquí lo dice muy claro. Vamos a ver quién finalmente tiene la razón. Taprod, Taprod es un nuevo, una modificación en la blockchain de Bitcoin. Si no lo sabes, Bitcoin fue desarrollado por un desarrollador o equipo de desarrolladores, no se sabe porque es anónimo, se hizo llamar Satoshi Nakamoto, pero es un código abierto, es decir, que se permiten, se permiten modificaciones, sin embargo, la comunidad pueda aceptarlo o no aceptarlo, pero hay un equipo de programadores, yo había hablado hace unos días que dos de esos programadores ahorita reciben una recomendación, reciben apoyo de Coinbase, lo que a mí realmente me preocupa un poco, pero bueno, es así. Y ahorita tienen un nuevo, una modificación en la cual van a meter las signaturas de Schnorr, Schnorr, suena raro, ¿no? Básicamente es que cada transacción de Bitcoin tiene que estar firmado, ¿sí? Y tiene tres diferentes firmas, tres diferentes cosas que están, datos que están registrando, ¿sí? Y básicamente Schnorr propone una modificación que dice que esos tres pueden estar uno encima de la otra, ¿sí? Para que ya no roban tanto espacio, tanta memoria y las operaciones de Bitcoin pueden ser más rápidos en cada bloco pueden estar más operaciones por esta firma comprimida. Es un poco complicado si no sabes de criptomedia, si no entiendes de lo que hablo, no te preocupes, no tienes que saberlo. Y eso ya están viendo que lo van a hacer muy pronto. El último, o una de las últimas modificaciones, el SegWit, también he hablado hace unos días, el, perdón, está hace mucho, mucho, mucho calor aquí en Dubái, el SegWit, el Segregated Witness, el testigo segregado, había mucha polémica por eso, mucha discusión en la comunidad de Bitcoin y aquí con esta nueva modificación. Al parecer todos están de acuerdo y si lo he entendido bien, después de esta modificación, inclusive se permiten contratos inteligentes en el blockchain de Bitcoin, te voy a mantener informado también. Chainlink, Chainlink, ahorita con Chainlink o Chainlink se va a integrar en el sistema de Tesla, tú puedes con Chainlink controlar tu carro Tesla a través del blockchain de Chainlink, acuérdate, Chainlink es una, es un proyecto, es una blockchain, es un mecanismo que transmite datos del mundo real al blockchain, es decir, si la base de datos o el blockchain de Tesla en un momento van a tener su propio blockchain quiere comunicarse con el mundo exterior decir, ok, cuántos, cuántos grados hay fuera, tengo que prender el aire o tengo que prender la calefacción, cuánta gasolina hay, tengo que pasar por la gasolinera, todos esos datos del mundo real, los, la temperatura o el estado de tu tanque, cuánto gasolina tienes ahí, tiene que de alguna forma transmitirse al mundo del blockchain para que el blockchain pueda actuar y eso hace Chainlink entonces ahorita con Tesla usan Chainlink y si tú tienes Chainlink yo creo más y más y más integraciones y la verdad me sorprende porque hay muy pocas criptomodías que logran tantos casos de aplicación de usabilidad entonces yo le felicito a Chainlink por este logro y mira BACT BACT tú sabes que yo te hablo siempre de estos instituciones que están negociando instrumentos bancarios basado en criptomonedas algunos sintéticos algunos orgánicos digamos que son sintéticos sintéticos son cuánto realmente solamente están negociando el precio de Bitcoin pero no hay un Bitcoin físicamente o no físicamente porque no no existe físicamente pero cuando solamente tú apuestas al precio de Bitcoin esta empresa no tiene los Bitcoins físicamente no físicamente pero en realidad solamente te pagan el dinero que tú hubieras ganado si hubieras comprado Bitcoin esos se llaman sintéticos y otra cosa es como lo hace CMU Future Exchange y también BACT aquí tienen los Bitcoins tienen que tener los Bitcoins cuando tú compras un instrumento bancario basado en Bitcoin BACT tiene que tener este Bitcoin en su billetera y tienen un all time high un all time high es decir que el mes anterior era menos el volumen que este mes quiere decir la gente qué tipo de gente toman dinero y compran en un fondo de inversión Estados Unidos instrumentos bancarios basado en Blockchain en Bitcoin tú dime ¿alguien sabe? tú tú crees que son gente estúpida gente que no saben invertir gente que se deban solamente llevar por la emoción o crees que son gente capacitada gente que saben muy bien dónde meten su dinero bueno tú como siempre te digo no me hagas caso tú haz tus propias averiguaciones toma tu decisión solamente toma mis videos como punto de partida eso fue todo por hoy muchas gracias por ver el video hasta el final déjame tu billetera definitivamente para a lo mejor ganarte mañana no pasado mañana el premio el premio de 50 dólares mañana viene mi familia yo decidí bueno en vez de yo ir a Alemania voy a traer mi familia para acá vienen mañana cinco personas y vamos a estar aquí una semana haciendo vacaciones pero no te preocupes todos los días voy a estar aquí pasando un video y también tengo algunas ideas sobre videos que ya les he prometido hace mucho tiempo yo sé pero no me ha dado tiempo porque pues los viajes las citas las novedades pero voy paso a paso vamos por partes ok yo creo que tenemos un crecimiento bastante fuerte la gente aquí en los grupos también bastante contento y pues en fin de eso se trata ¿no? de conectarse con la causa tener información conectarse con otra gente y aprender todos los días muchas gracias te veo mañana cuanto una vez más te digo buenos días cripto ¿no? ¿no?